El vehículo se encuentra estacionado en el interior de los dos cuerpos en los cuales se puede identificar a la alcaldesa, la señorita Brigitte García, y en el interior del vehículo también el conductor, el señor Gianni López. Nosotros estamos en la línea investigativa ya articulados todos los niveles, los subsistemas preventivos, investigativos e inteligencia para realizar las acciones nos corresponde especialmente en estos momentos de flagrancia para poder ilucidar todo esto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajahi. Jelajah.